La colección zoológica inscrita ante las entidades ambientales como el Instituto Humboldt está desde el año 2004 Ella inició como colección formal con sus códigos y sus registros nacionales de colecciones Los grupos taxonómicos que tenemos acá estamos hablando con macroinvertebrados acuáticos y ellos se conservan precisamente acá en este tipo de frascos ahí lo que tenemos son larvitas de insectos tenemos mariposas mariposas diurnas también hay los peces tenemos anfibios, reptiles tenemos aves mamíferos y en mamíferos la mayoría son por ejemplo murciélagos lo otro interesante es que tenemos más de 4.120 especies acá en nuestra colección tenemos aproximadamente 700.000 ejemplares sí